Libro de Salmos, Salmo número treinta y uno. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios, de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Más yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, Cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmo número treinta y dos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemirre todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser aliado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo número treinta y tres Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, Hacedlo bien, Tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, Y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de Helios por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, Y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su misericordia, Para librar sus almas de la muerte Y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, Según esperemos en ti. Salmo número treinta y cuatro Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y Él me oyó, Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, Pues nada falta a los que le temen. Los leoncilios necesitan y tienen hambre, Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de Helios. La ira de Jehová contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra la memoria de Helios. Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas Helias le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, Ni uno de Helios será quebrantado. Matará al malo la maldad, Y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, Y no serán condenados cuantos en él confían. 35. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, Cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, Yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos Los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados Los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, Y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, Y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa, Escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Venga en el quebrantamiento sin que lo sepa, Y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, Y se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, Que libras al afligido del más fuerte que él, Y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados. De lo que no se me preguntan, Me devuelven mal por bien, Para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, Me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, Y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, Como por mi hermano andaba, Como el que trae luto por madre, Enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad, Y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, Y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, Como lisonjeros, escarnecedores y trubanes, Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, Mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz, Y contra los mansos de la tierra, Piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, Dijeron, Ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, Para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, Y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, Le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión Los que se engrandecen contra mí. Canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa, Y digan siempre, Sea exaltado Jehová, Que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia, Y de tu alabanza todo el día. Proverbios, capítulo 7 Hijo mío, Guarda mis razones, Y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, Tú eres mi hermana, Y a la inteligencia, Llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena, Y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, Por mi celosía, Vi entre los simples, Consideré entre los jóvenes, A un joven falto de entendimiento, El cual pasaba por la calle junto a la esquina, E iba camino a la casa de Elia, A la tarde del día cuando ya oscurecía. En la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, Una mujer le sale al encuentro, Con atavío de ramera y astuta de corazón, Alborotadora y renciliosa, Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, Otras veces en las plazas, Acechando por todas las esquinas. Se hació de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, Buscando diligentemente tu rostro, Y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, Con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara, Con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto, se marchó tras ellas. Como va el buey al desgoleadero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red, Y no sabe que es contra su vida, Hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme. Y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, Que conduce a las cámaras de la muerte. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial, Donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad les invito a que leamos juntos, En el Nuevo Testamento, la Carta a los Romanos. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, Capítulo primero. Dice así la Palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, Llamado a ser apóstol, Apartado para el Evangelio de Dios, Que él había prometido antes por sus profetas, En las Santas Escrituras, Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Que era del linaje de David, según la carne, Que fue declarado Hijo de Dios con poder, Según el Espíritu de Santidad, Por la resurrección de entre los muertos, Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, Para la obediencia a la fe en todas las naciones, Por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros, Llamados a ser de Jesucristo, A todos los que estáis en Roma, Amados de Dios, Llamados a ser santos, Gracia y paz a vosotros, De Dios nuestro Padre, Y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, Mediante Jesucristo, Con respecto a todos vosotros, De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, A quien sirvo en mi espíritu, En el Evangelio de su Hijo, De que sin cesar hago mención de vosotros, Siempre en mis oraciones, Rogando de que, De alguna manera, Tenga al fin, Por la voluntad de Dios, Un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, Para comunicaros algún don espiritual, A fin de que seáis confirmados. Esto es, Para ser mutuamente confortados Por la fe que nos es común A vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, Que ignoréis, Que muchas veces, Me he propuesto ir a vosotros, Pero hasta ahora, He sido estorbado, Para tener también entre vosotros algún fruto, Como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, A sabios y a no sabios, Soy deudor. Así que, En cuanto a mí, Pronto estoy a anunciaros el Evangelio También a vosotros, Que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree. Al judío, primeramente, Y también al griego. Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe. Como está escrito, Más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia de los hombres Que detienen con injusticia La verdad. Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido. Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria Del Dios incorruptible En semejanza de imagen De hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos Y de reptiles. Por lo cual también Dios Los entregó a la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que Deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto A las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito Por los siglos. Amén. Por esto Dios Los entregó a pasiones Vergonzosas Pues aún sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que es Contra naturaleza Y de igual modo También los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se encendieron En su lascivia Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos La retribución Debida a su extravío Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó A una mente reprobada Para hacer cosas Que no convienen Estando atestados De toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Llenos de envidia Homicidios Contiendas Engaños Y malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores De Dios Injuriosos Soberbios Altivos Inventores De males Desobedientes A los padres Necios Desleales Sin afecto Natural Implacables Sin misericordia Quienes Habiendo entendido El juicio De Dios Que los que practican Tales cosas Son dignos De muerte No sólo Las hacen Sino que también Se complacen Con los que Las practican Estamos leyendo Juntos La palabra De Dios En el Nuevo Testamento Les invito A que busquen En sus Biblias La carta Del apóstol San Pablo A los romanos En el Nuevo Testamento Carta del apóstol Pablo A los romanos Vamos a leer En el capítulo 2 Capítulo 2 De romanos Versículo 1 Dice así La palabra De Dios Por lo cual Eres inexcusable Oh hombre Quienquiera Que seas Tú que juzgas Pues en lo que Juzgas A otro Te condenas A ti mismo Porque tú Que juzgas Haces lo mismo Más sabemos Que el juicio De Dios Contra los que Practican tales Cosas Es según Verdad Y piensas Esto Oh hombre Tú que juzgas A los que tal Hacen Y haces lo mismo Que tú Escaparás Del juicio De Dios O menosprecia Las riquezas De su benignidad Paciencia Y longanimidad Ignorando Que su benignidad Te guía Al arrepentimiento Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras Para ti mismo Ira Para el día De la ira Y de la revelación Del justo juicio De Dios El cual Pagará A cada uno Conforme A sus obras Vida eterna A los que Perseverando En bienhacer Buscan gloria Y honra E inmortalidad Pero ira Y enojo A los que son Contenciosos Y no obedecen A la verdad Sino que obedecen A la injusticia Tribulación Y angustia Sobre todo ser humano Que hace lo malo El judío Primeramente Y también El griego Pero gloria Y honra Y paz A todo el que hace Lo bueno Al judío Primeramente Y también Al griego Porque no hay Acepción de personas Para con Dios Porque todos Los que sin ley Han pecado Sin ley También perecerán Y todos Los que bajo La ley Han pecado Por la ley Serán juzgados Porque no son Los oidores De la ley Los justos Ante Dios Sino los hacedores De la ley Serán justificados Porque cuando Los gentiles Que no tienen ley Hacen por naturaleza Lo que Es de la ley Estos Aunque no tengan Ley Son ley Para sí mismos Mostrando La obra De la ley Escrita En sus corazones Dando testimonio Su conciencia Y acusándoles O defendiéndoles Sus razonamientos En el día En el día En que Dios Juzgará por Jesucristo Los secretos De los hombres Conforme a mi Evangelio He aquí Tú tienes El sobrenombre De judío Y te apoyas En la ley Y te glorías En Dios Y conoces Su voluntad E instruido Por la ley Apruebas Lo mejor Y confías En que eres Guía De los ciegos Luz De los que Están en tinieblas Instructor De los Inductos Maestro De niños Que tienes En la ley La forma De la ciencia Y de la verdad Tú pues Que enseñas A otro ¿No te enseñas A ti mismo? Tú que Predicas Que no se ha De hurtar Hurtas Tú que Dices Que no se ha De adulterar Adulteras Tú que Abominas De los ídolos Cometes Sacrilegio Tú que Sejactas De la ley Con infracción De la ley De sonras A Dios Porque Como está Escrito El nombre De Dios Es blafemado Entre los gentiles Por causa De vosotros Pues en verdad La circuncisión Aprovecha Si guardas La ley Pero si eres Transgresor De la ley Tu circuncisión Viene a ser Incircuncisión Si pues El incircunciso Guardar En las ordenanzas De la ley No será Tenida Su incircuncisión Como circuncisión Y el que físicamente Que lo es Lo es en lo interior Y la circuncisión Es la del corazón En espíritu No en letra La alabanza Del cual No viene De los hombres Sino De Dios El incircuncisión De los hombres El incircuncisión Y el incircuncisión